Las 14 cajas nidos instaladas para la temporada reproductiva de los guacamayos, tres de ellas cuentan con una puesta de huevos. Durante las primeras dos semanas de incubación, la hembra no pasa tanto tiempo dentro del nido y esto nos permite subir para sacar los huevos y hacerles una ooscopía, lo cual nos permite ver si esos huevos son fértiles o infértiles. Si llegamos a encontrar una puesta fallida, es decir, una puesta con huevos que no son fértiles, procedemos a quitarle los huevos del nido para incentivar una nueva puesta por parte de la pareja. Es algo que pasa en la naturaleza, la puesta se puede perder, entonces ese proceso hace que ellos vuelvan a poner huevos para salvar la temporada reproductiva y eventualmente sacar pichones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!